Aquí vengo a decírtelo de frente, la verdad no te he olvidado Es difícil olvidarme del pasado, y vamos dejando el orgullo por un lado Sé muy bien que te haces tonta y tú también me has extrañado Vengo a proponerte que regreses, que ya no escuches mi tones Que te dejes de hacerme tantos reproches, que es la neta como te extraña mi cama Y para qué hacer tanto drama, quiero comerte esta noche Y hay que dejarnos de tonteras, pídemelo que tú quieras Acabemos este enredo, ya verás cuánto te quiero y déjame probar de nuevo tus besitos No te hagas porque todavía deseas que te baje el vestidito Te prometo voy a ponerme las pilas, es cuestión que te decidas Vamos juntando por siempre nuestras vidas Ya no fijas porque yo ya me di cuenta y la gente me comenta que tú tampoco me olvidas Vengo a proponerte que regreses, que ya no escuches mi tones Que te dejes de hacerme tantos reproches Y es la neta como te extraña mi cama Y para qué hacer tanto drama, quiero comerte esta noche Y hay que dejarnos de tonteras, pídemelo que tú quieras Acabemos este enredo, ya verás cuánto te quiero y déjame probar de nuevo tus besitos No te hagas porque todavía deseas que te baje el vestidito No te hagas porque todavía no te quiero y déjame probar de nuevo tus besitos No te hagas porque todavía no te quiero y déjame probar de nuevo tus besitos